Ya no hay camino que recorra tu pasado, tan solo cicatrices de batallas por ganar El tiempo dice quien se quedara a tu lado y quien dará la huesta para nunca regresar Toda persona tiene su forma de amar, pero pocas con amor y solo queda soñar Lo que daría por llenar este lugar, con el tacto de una flor y la música del mar Lo que era la madre me mire a alguien, lo que me hambre me, por el híde híro Gracias por ver el video